¡Chocorosa! ¿Cómo están? ¡Chicuánalo! ¡Presentes! Y a nosotros que nos pregunten nosotros sabemos aunque nosotros no hayamos ganado ningún Grammy aunque no tengamos premios internacionales aunque nunca hemos ganado nada en la vida más que su respeto, compañeros, ¡por eso estamos aquí! Venimos de la frontera más delante del mundo el pueblo argentino de América Latina aquí estamos, aquí estamos, aquí estamos presentes con la raza, con todas las bandas, con Panteón Rococó con la Royal Club, con el de abajo con el pueblo, con todas esas bandas que le han dado un nombre a la escena cultural en México con todo respeto estamos aquí manifestando nuestras ideas y solidarizándonos con el pueblo que son los que hacen andar este país y que nos preguntan a todos sin nada, padre vamos a empezar con una rolita que desde el principio se la dedicamos a nuestros vecinos del norte a los guanadillos del norte de América a los vaqueros asesinos pero el gente se la sabe pero el gente se la sabe ahí siempre se la pregunta vamos a las calles a los guanadillos y están cubiertas con otros guanadillos y están cubiertas los guanadillos y están cubiertas al Consejo a las montas ¡Suscríbete! 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 A todos los que siguen de pie a pesar de tantos golpes bajos ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 Llegó el presidente Bonito Llegó el presidente de telenovela. Chiquito, chiquito. Llegó el copetón. Llegó el hijo de Televisa. ¡Ahora, cabrones! ¡Ven! ¡Ven! ¡Ahora, cabrones! ¡Se se ven a la herida! ¡Parogén la pobresa! ¡Ven! 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 Pente, 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 pente... Shh! Borregas, kamikasis, gracias. Certejo, paz, educación, dignidad, tierra y libertad. 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 Que se vio a la vez de la victoria, para los que se acuerdan de lo que era. Aquí estamos, de estar dentro a todos los escuderos, que no se dan a primer otro lado, que no se buscaban para huida, que no se dan tortura, que no se dan violencia, que no se dan fuerte, que se vayan a la verga. La migra, juntos. Tengan cuidado, porque ahí viene la migra. Ustedes, que va hacia aquí, no me están. ¡Hey, mexicanos! ¡Hey, mexicanos! ¡Hey, mexicanos! ¡Hey, mexicanos! ¡Hey, mexicanos! ¡No quieres bajar! ¡No es el poder tú hasta que acabo de vicar! ¡Punto me quiero decir a trabajar! ¡No es el poder tú hasta que acabo de vicar! ¡No es el poder tú hasta que acabo de vicar! ¡No es el poder tú hasta que acabo de vicar! ¡No es el poder tú hasta que acabo de vicar! ¡No es el poder tú hasta que acabo de vicar! ¡No es el poder tú hasta que acabo de vicar! ¡Viva! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!